Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es martes 24 de agosto de 2021 y estas son las noticias. Hidalgo inicia la primera semana en semáforo epidemiológico rojo, con 122 nuevos positivos de COVID-19 y sus variantes, por lo que el acumulado ascendió a 52.134. La empresa Regio Gas Central, SADCB, vendió el gas licuado de petróleo más caro del país por litro en dos municipios de la entidad, mientras que Gas de Hidalgo, SADCB, lo ofertó al costo más bajo por kilo en otra demarcación, de acuerdo con el reporte semanal de quienes tienen los precios de los combustibles. Familiares de Abigail Berenice Tamaris Ruiz y su hijo Alan Fabián Hernández Tamaris solicitan apoyo para pagar su atención médica, luego de que sufrieran un accidente con cables de alta tensión, el pasado 17 de agosto. El alcalde de Pachuca, Sergio Baños Rubio, informó que el pasado fin de semana, tras las afectaciones provocadas por el paso del huracán Grace, el ayuntamiento atendió la caída de árboles, el derribo de una barda y limpieza de ramas tiradas, entre otros. Marin CC, alias El Marino o El Pelón, identificado como uno de los líderes huachicoleros de Hidalgo, fue trasladado la tarde de ayer al Centro Federal de Redaptación Social Nº 1 Altiplano, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales y recuerden mantener todas las medidas de bioseguridad. de las noticias de forma rápida y oportuna.